Si quieres una solución integral para tus problemas energéticos, cuenta con nosotros, contáctanos. Muy buenos días y bienvenidos sean al informativo 5 y 30 Guajira Channel, hoy jueves 25 de noviembre. Estas son las noticias más importantes para el día de hoy. Autoridades reportan más de 370 casos de dengue en Riohacha. Además, se han registrado ocho muertes por la misma enfermedad en la ciudad. Las autoridades de salud de Riohacha encendieron las alarmas por el aumento de los casos de dengue en el distrito. De acuerdo con la cifra registrada por las diferentes entidades de salud, ocho personas han muerto por esta enfermedad y ya son 377 los casos activos. Operación Libertad se llevó en Maicao y Riohacha, simultáneamente donde en el municipio fronterizo se realizaron dos órdenes de registro y allanamiento, logrando incautar más de 115 kilos de carne de tortuga. Así mismo se hicieron efectivas dos órdenes de captura en contra de personas de sexo masculino y por otro lado en Riohacha se hizo efectiva una orden de captura en contra de una persona de sexo femenino. Las personas capturadas eran requeridas por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales en concurso con daño a los recursos naturales renovables. Disfruta de las más ricas pizzas, panzerotti y estramboli de la ciudad con nuestra tradicional masa delgada y de nuestros ingredientes bien frescos. ¡Te fascinará! El gerente general del ICA en su visita en La Guajira se reunió con las autoridades departamentales para revisar el trabajo juntos por el campo. También salió como compromiso la instalación de unas mesas técnicas para trabajar temas en sanidad vegetal relacionados con el mejoramiento o cómo vamos a recuperar en el territorio de La Guajira la instalación de las plantaciones de cítricos y sus condiciones fitosanitarias y registro de predios exportadores en algunas frutas como el melón y otros con algunos proyectos incluso que están siendo liderados para comunidades vulnerables o para comunidades que han sido reincorporadas socialmente en el territorio. Alcaldía de Barranca supervisa avances en rehabilitación y construcción de vías rurales. La finalidad de esta obra es la rehabilitación y recuperación de vías, así como limpieza y remoción mecánica de arrastre en zonas afectadas por el fenómeno de remoción de masas y la nivelación y recuperación de banca en vías afectadas con adicción de material. La unidad de salud de Sight Children en La Guajira sigue dando respuesta humanitaria a quienes más lo necesitan. En el momento cuando yo llegué a mami, yo vivía en la calle. Yo tuve unos momentos muy difíciles que en verdad, eso no se olvida. También como a veces no tenía, como alimentarme yo, para darle yo al bebé. Y ellas me ayudaron, me enseñaron como alimentarme para darle al bebé. Y en verdad eso en ese tiempo yo no lo comía. A veces comía agua, a veces no tomaba ni avena para poderme bajar en el seno bien suficiente. Y en verdad me ayudaron mucho a las demás. Hasta aquí el informativo Guajira Channel. Sigan conectados en nuestras redes sociales y los dejamos con el reporte del tiempo. ¡Feliz día! El Caribe despierta con un cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras en los departamentos de Atlántico y Bolivia. Abundante nubosidad promete el archipiélago, donde se esperan precipitaciones repentinas en las islas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!